El gobernador de Veracruz, Cuitlava García Jiménez, señaló que encontraron 400 aviadores en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, que fueron presuntamente utilizados para apoyar la campaña de Miguel Ángel Llunes Márquez durante el gobierno de su padre Miguel Ángel Llunes Linares. Cuitlava García indicó que los trabajadores del instituto no lograron reconocer a las aproximadamente 400 personas que estaban cobrando en la nómina del ente estatal. Además, señaló que se perdieron dos años de alfabetización para los adultos en la pasada administración. Diputados federales de Morena solicitarán que se abra una investigación por enriquecimiento ilícito para el senador panista Yuren Renentería del Puerto. Jaime Humberto Pérez, diputado federal e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, le pidió que se retracte públicamente de sus señalamientos contra el Ejecutivo Federal y advirtió que armarán un expediente para que se le investigue por supuestamente hacer crecer su fortuna con cargos públicos. Mientras que el delito de feminicidio y homicidio va a la alza en la zona de Acayucan, el secuestro disminuyó en un 80%, señaló el fiscal de Veracruz, Jorge Winkle Ortiz, quien presidió la mesa de seguridad y análisis de la incidencia delictiva en la zona sur. Agregó que en Acayucan se registra el 6.36% de delitos que se cometen en la entidad. Posterior a la mesa de seguridad e inauguración de un taller de capacitación a policías en materia del nuevo sistema penal, el fiscal inspeccionó la unidad integral de procuración de justicia de Acayucan a cargo del fiscal Jesús Enciso Mercado. Los tratamientos de hemodiálisis no se han suspendido en los hospitales estatales, corrigió el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. En entrevista previo al segundo simposio de lactancia materna en Poderemos Hagamos Posible la Lactancia, subrayó que nunca ha dejado de otorgar el servicio, por lo que dijo desconocer de dónde salen todas estas quejas sobre el tema. Solicitó que se comprobaran sus dichos yendo a los hospitales para confirmar que los beneficiados no han dejado de seguir su tratamiento. Diego N., joven conocido por el caso de los porquis de Costa de Oro en Veracruz, setenciado a solo 5 años de prisión y una multa de un día de salario, es decir, 70 pesos con 10 centavos, podría solicitar seguir su proceso en libertad. De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la Fiscalía de Veracruz, el juez no consideró la agravante del delito presuntamente cometido por el joven, por lo que tiene derecho a la suspensión condicional o la cantidad de 15 mil pesos. La Fiscalía de Veracruz y la defensa de la joven agraviada, Daphne N., interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz. El Movimiento Regeneración Nacional Morena ofreció renunciar al 75% de su presupuesto y devolverlo, según lo dio a conocer su dirigente nacional, Jacob Polesky. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los siete partidos políticos a no ejercer todo el presupuesto que les asignó el Instituto Nacional Electoral, en concordancia con la austeridad que impulsa desde el gobierno de la República. Jacob Polesky vio como absolutamente correcto el reducir el presupuesto a los partidos políticos. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur dio a conocer que el consorcio Senermex ganó la licitación nacional para realizar los estudios de ingeniería básica del Tren Maya. Este grupo es el mismo que estuvo a cargo de la ingeniería del Tren México-Toluca. La propuesta económica que presentó Senermex es de $298.987.654 pesos. Estarán a cargo de la ingeniería y diseño de diversos estudios como cartografía, topografía, geología, entre otros. Ocho consorcios integrados por un total de 33 empresas presentaron propuestas a esta licitación. Imagen del Golfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!